La suerte ya está echada, ya Ripple ha dicho todo lo que tenía que decir, la SEC ha dicho todo lo que tenía que decir y a partir de ahora le corresponde a la jueza Torres acabar tomando una decisión de aquí a los siguientes meses. Además, Gary Hensler ha estado en la CNBC y ha hablado sobre el ETF de Ethereum, ha hablado sobre si Ethereum es o no es un valor y la investigación que tienen en curso junto con las mentiras que le dijo al Congreso hace ya más de un año y también ha hablado sobre el Exchange Robinhood y el aviso Wells que le han enviado, lo cual nos va a destapar una serie de mentiras por parte de la SEC bastante llamativas ya que veremos declaraciones por parte de ciertos integrantes del equipo de Robinhood en el pasado de cómo se trataron de registrarse con la SEC y hacer las cosas bien. También veremos sobre ciertas disfuncionalidades del Congreso de Estados Unidos a la hora de redactar diferentes leyes y por último veremos algunas actualizaciones del Banco Internacional de Pagos relacionadas con el Internet del Valor. Dicho esto, vamos a ello ya que Jeremy Hogan nos trae esta aclaración. Los escritos de Ripple vs SEC están terminados y yo creo que la SEC salió con un gemido de aquí, ni siquiera intentó atacar las ventas de ODL. Simplemente señaló que Ripple estaba tratando de volver a litigar el tema, que es lo que es, y no aportó nada nuevo en materia de daños. Solo estoy esperando al juez ahora. La decisión que tendrá que tomar la jueza Torres entre ahora y prácticamente diría yo que agosto y septiembre de este mismo año. Veremos lo que acaba ocurriendo aquí. Básicamente porque puedas tener un contexto de lo que está ocurriendo, las ventas que se están litigando de XRP actualmente, bien, no son las ventas programáticas, es decir, los XRPs que se venden en exchange ya está claro que no son valores. Luego las distribuciones de XRP ampliados tampoco son valores y las ventas de XRP por parte de Brad Garlinghouse y Chris Larsen a plataformas de negociación, es decir, exchange, tampoco son valores. Lo único que se está tratando de encontrar aquí si son o no son valores son las ventas que Ripple hizo en su inicio de XRP y las ventas que Ripple hace en la actualidad de XRP a clientes del ODL para utilizarlo en formato de utilidad, no para especular con el precio. Así que ahora habrá que ver qué es lo que ocurre aquí. Y esto sumado, bueno, a la posible multa que le pueda caer a Ripple que iba desde los 2.000 millones de dólares hasta los 10 millones de dólares que había pedido Ripple o los 2.000 que había pedido la SEC. Seguiremos al tanto de esto. Gary Gensler ha estado en la CNBC y nos ha dejado varias perlas ya que no puedo evitar, mientras traducía este clip de unos 5 minutos aproximadamente realmente interesante, lo he tratado de recortar lo máximo para quitarte toda la información irrelevante, no podía evitar decir, tremendo mentiroso, lo siento por ser tan claro y tan franco, pero es que no puedo verlo con otras gafas o con otros ojos diciendo pero este tío nos está mintiendo a todos a la cara, al Congreso, al público, a los inversores, a las instituciones, no dice la verdad. Bueno, te voy a dejar este clip y bueno, espero que lo disfrutes y que te rías un poquito, que te lo tomes como un poco de humor ya que no hay otra forma de entenderlo, todo tuyo. Una de las cosas que quería preguntarte cuando observas los titulares de hoy sobre lo que está haciendo la SEC y cuáles son sus prioridades, es difícil saber cuánto de tu enfoque actual está en el mercado de valores en general en comparación con el mundo de las criptomonedas y tratar de averiguar el futuro de Ethereum y otras cosas. ¿Cómo ves esta situación actual? Bueno, lo veo de esta manera, supervisamos un mercado de capital de 110 billones de dólares, aproximadamente la mitad de eso es el mercado de valores y la otra mitad, como quizás sepas, son los mercados de bonos y otros mercados. Las criptomonedas son una pequeña parte de nuestros mercados en general, pero son una parte desproporcionada de las estafas, fraudes y problemas de nuestros mercados, porque sin prejuzgar ningún token en particular, gran parte de este campo no cumple con las protecciones de nuestras leyes de valores, y así terminas con una relación desproporcionada entre las preguntas de periodistas y periodistas de criptomonedas y la capitalización de mercado. Pero también es una consecuencia del hecho de que ahí es donde está también tu atención. También va en función de dónde está tu atención, piénsalo, cuántas veces he estado en tu programa, una docena, y siempre me preguntas sobre criptomonedas, supongo que esta entrevista mayoritariamente será sobre criptomonedas, mientras los mercados de capital son de 110 billones de dólares, así que también es por dónde está el foco de los medios. Bueno, en realidad, quiero preguntarte sobre un montón de cosas del mercado de valores clásico. Lo estoy deseando. Pero antes déjame preguntarte esto. Vlad Tanem de Robin Hood recibir una notificación. Sé que no vas a querer hablar directamente con ellos, pero quiero leer esto, porque lo interesante es que literalmente ayer él emitió una declaración atacándote, efectivamente, a ti y a la SEC. Brian Armstrong de Coinbase dijo, efectivamente, bienvenidos al club. Quiero decir, esto es lo que se ve en Twitter. Para que los oyentes del público estadounidense puedan entender, tenemos una responsabilidad realmente importante como policías en la calle y asegurarnos de que las personas que te están pidiendo que pongas tu dinero para comprar o vender valores estén siguiendo la ley. Así obtienes divulgaciones, ciertas protecciones y tenemos litigios en vivo en los tribunales con al menos una de esas compañías, Coinbase concretamente, frente a jueces en este momento. Bueno, ¿y cuál es la situación actual con Robin Hood en la medida en la que puedas discutirla? Y para aquellos inversores que están observando esta mañana y que podrían tener dinero en Robin Hood, ¿qué se supone que deberían pensar acerca de esto? Mira, no puedo hablar de ninguna empresa en particular, pero observando desde una perspectiva más amplia, el campo de los activos criptográficos sin prejuzgar ninguno de ellos. Muchos de esos tokens son valores según la ley vigente interpretada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, seguimos esa ley y ustedes, los inversores, no están recibiendo divulgaciones requeridas o necesarias sobre esos activos. Así como estamos en temporada de informes de ganancias en este momento, Andrew, todos están preguntando sobre cuál es el informe de ganancias y cuántas empresas están superando las ganancias o quedándose atrás, etc. ¿Dónde están las divulgaciones de esos tokens de criptomonedas similares a estos informes de ganancias de temporada? Bueno, déjame preguntarte esto en última instancia y creo que es la gran pregunta en el mundo de las criptomonedas en este momento. ¿Es Ethereum una mercancía o es Ethereum un valor? Y por lo tanto, ¿habrá algún ETF de Ethereum algún día? Esa es la pregunta fundamental sobre la mesa en el mundo de las criptomonedas en este momento. ¿Estás de acuerdo? Eres tú quien está haciendo las preguntas. Todo lo que diría es que, para mí, la pregunta fundamental es ¿Cómo garantizamos que el inversor estadounidense esté protegido en este momento? ¿No está recibiendo las divulgaciones necesarias o requeridas? Y los intercambios en el centro de este mercado bastante centralizado generalmente estarán en conflicto haciendo cosas que nunca permitiríamos en la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York no tiene permitido operar contra los inversores. Permíteme preguntarte sobre esto. Has visto la demanda de Consensys y sé que también tienes un aviso Wells con ellos. Esto es lo que dice Patrick McHenry y quiero que respondas a esto. Solo meses después de que un juez federal sancionara a los abogados de cumplimiento de la SEC por mentir en el tribunal, nuevas pruebas muestran que el presidente Harry Hensler mintió, engañó al Congreso. En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros en abril pasado, el presidente Hensler se negó a responder preguntas sobre la clasificación de ETHER por parte de la SEC y los nuevos documentos judiciales muestran que esto fue un intento intencionado a tergiversar la posición de la comisión. Hablamos directamente con el Congreso, la audiencia como esa, también directamente con los miembros y les compartimos con precisión lo que estamos haciendo para que los espectadores también puedan entenderlo. No hablamos sobre si tenemos una investigación o no, ni sobre si alguien en nuestra opinión no está siguiendo la ley a menos que realmente presentemos un caso. Por lo tanto, nos mantenemos callados sobre muchas preguntas que podrías hacer en esta entrevista en vivo o incluso en la audiencia del Congreso. Pero, a ver, señor Hensler, en última instancia, deberían los inversores, y hay muchas personas que compraron Ethereum esperando que algún día potencialmente haya un ETF y que sea considerado un valor genuino que se pueda negociar en estas bolsas. ¿Esto ocurrirá? Una vez más, eso es algo que está ante nuestra comisión en este momento. Somos una comisión de cinco miembros y esos registros serán considerados en el momento adecuado. ¿Es algo sobre una perspectiva de tiempo? Este es un año electoral. Esta administración podría ser la administración el próximo año o podría no serlo. ¿Cómo afecta eso al trabajo que usted está haciendo actualmente? Estoy centrado en cómo podemos hacer lo mejor para 330 millones de estadounidenses. Eficiencia, resiliencia, competencia en los mercados de valores, los mercados del tesoro, los mercados de renta fija, y sí, también, abordar algunas de las actividades en los mercados de criptomonedas donde los actores no están siguiendo uniformemente la ley. Ah, y muchas personas que han perdido sus fondos, ganados con esfuerzo en el campo, que parece fascinarte a ti tanto. Antes de seguir, sí que quiero decirte que si valoras este esfuerzo que hago en acercarte a información, en habla inglesa y traducirla, además no lo hago con inteligencia artificial, lo hago simplemente de forma muy rudimentaria, y algún día explicaré cómo hago todas estas traducciones, la verdad que agradecería muchísimo en este momento un buen like, y si no estás suscrito y te gusta y valoras mi contenido, que te suscribas al canal. Además, ahora vamos a traer palabras del jefe de asuntos jurídicos de cumplimiento y corporativos de Robinhood, que fue un ex empleado de la SEC, hablando sobre los intentos que hizo Robinhood en el pasado para registrarse con la SEC y para cumplir con todas las normas. Pero ahora la SEC ha decidido, como ya sabemos todos, demandarlo. Situación exactamente idéntica a la de Coinbase, bien, que la SEC conocía perfectamente su situación para salir a cotizar a bolsa unos años antes de demandarlo, aún así lo demandó. Situación exactamente igual a la de Ripple, ya que hemos visto por palabras de Brad Garlinghouse, de Chris Larsen, incluso de Jeff McCallum en sus inicios, como trataron siempre de registrarse y acudir a la SEC, y esta solo utilizó esta información para ir contra ellos. Al final la SEC no persigue el fraude, como dice Gary Hensler en el clip que acabas de ver, porque en algún momento ves a Gary Hensler perseguir a esos protocolos, a esos proyectos que realmente son de dudosa reputación. ¡No! La SEC realmente está persiguiendo a todos esos proyectos que le han dado información, a todos esos proyectos que han tratado de seguir la ley, y obviamente la SEC se ha aprovechado de toda esta situación para ahora demandarlos. Demandas a Exchange que nunca le han robado dinero a nadie. Demandas a Ripple, una empresa que con las asociaciones y con todo lo que está construyendo desde hace más de 10 años, está tratando de cambiar el internet del valor. ¿Por qué no demandas a las estafas reales? Esas que hay en tanta demasía. Hay un montón de estafas en el mundo cripto, pero no vas a por ellas. Me pone muy nervioso este aspecto. No me gusta, pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, te dejo este clip. Te recuerdo algunas cosas que han ocurrido en el pasado. Esto es Robinhood hablando un poco más sobre su posición, y esto proviene de un exfuncionario de la SEC. Escucha. He trabajado en la industria de servicios financieros durante más de 25 años, y me desempeñé como comisionado de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, y como director adjunto de la División de Operaciones y Mercados de la SEC. Ofrecemos actualmente 18 activos digitales en comparación con cientos de otras plataformas. No ofrecemos productos que generen rendimiento como el staking o el préstamo. Robinhood Markets es una empresa de capital abierto sujeta a las normas de divulgación de la SEC, y operamos a través de corredores subsidiarios altamente regulados y registrados. ¿No podría simplemente ofrecer esos tokens a través de su corredor de bolsa registrados en la SEC? Es una pregunta muy reveladora, y la respuesta es no. Hay algunas monedas que han sido señaladas en quejas recientes de la SEC que si negociamos en nuestra plataforma. Uno pensaría que con un importante corredor de bolsa al otro lado de nuestra casa, nuestro negocio principal, podríamos simplemente decir, bien, SEC, acabas de decir que estos son valores, los comerciaré en mi corredor ahora. Es imposible sin alivio regulatorio y cambios en la infraestructura en los mercados de valores. Cuando el presidente Hensler de la SEC dijo en 2021, vengan y regístrense, lo hicimos. De hecho, participamos en un proceso de 16 meses con el personal de la SEC, tratando de registrar un corredor de bolsa de propósito especial. Y luego nos dijeron sumariamente en marzo que ese proceso había terminado y no veíamos ningún fruto de ese esfuerzo. Solo para dejar constancia, ¿cuál es el estado actual de su esfuerzo de registro? Creo que la expresión técnica sería muerto al nacer. Antes de seguir, te quiero robar unos segundos, quiero hacer referencia a Bitbubble, un exchange centralizado con sede en Holanda, que si tú resides en España o en Europa, es el mejor exchange, creo yo, que puedes utilizar, ya que cumple y está trabajando para cumplir con las regulaciones MICA y con todas las normativas de la Unión Europea. Además, si tú te registras en este exchange desde mi enlace, que sepas que por hacer Casey tienes 10 euros totalmente gratuitos de regalo. Ahora, para seguir, te voy a traer este clip de Perjan Born, que es la presidenta de la asociación Blockchain, que trabaja concretamente en el Congreso actualmente, tratando de ayudar a los congresistas a elaborar estas leyes y a discutir las posibles leyes de estructura de mercado y de las stablecoins, explicándoles un poco en qué consiste este ecosistema y ayudándoles a formarles, explicando por qué el Congreso trabaja como trabaja, es decir, lento y mal. Tenemos punto número uno, a Gary Gensler metiendo el dedo en la llaga todo el rato y haciendo todo lo posible por no tener claridad. Punto número dos, tenemos también a Elizabeth Warren, que es la jefa de Gary Gensler, haciendo todo lo posible por no tener claridad. Y luego en el Congreso tenemos una estructura nefasta para tampoco tener claridad. Al final, blanco en botella, no puede salir nada bien o nada rápido de esta situación. Todo tuyo el clip. Para eliminarlo, pero sí tenemos muchos defensores. Hay algunas personas en posiciones muy altas en el liderazgo hoy en día que son totalmente anticriptomonedas. Pero el Congreso también es uno de los organismos más disfuncionales que existen probablemente en el mundo. He trabajado en el Congreso, todavía lo hago, pero es en cierto modo de una manera diferente ahora. Y es extremadamente disfuncional. Fue diseñado de esa manera. Fue configurado para hacer muy difícil que se aprueben nuevas leyes. Ya sabes, convertirlas en ley. Creo que eso es en realidad algo bueno. Debería ser ampliamente debatido antes de que se convierta en una ley final. Pero tenemos otros problemas donde ustedes tienen una agenda política en contra de nuestra industria. Y eso representa un riesgo significativo para toda nuestra comunidad. Ahora, aquí te voy a dejar dos pequeños clips de Agustín Cártens, que básicamente es del Banco Internacional de Pagos, donde está hablando de cómo funciona el Internet y está abordando dos situaciones bastante importantes, diría yo, de cara al futuro más próximo de cómo va a funcionar y cómo va a afectar la tecnología blockchain a todas las finanzas. Dicho esto, te dejo el primer clip. Desde un punto de vista económico, creo que un aspecto clave es pensar si piensas en Internet como un cuerpo vivo, necesitas el corazón y necesitas un sistema circulatorio. Lo que es el corazón y el sistema circulatorio en este caso es un poco también lo que estamos desarrollando internamente, que es agora. Y agora básicamente significa que, a lo largo del tiempo, hemos aprendido que hemos creado un sistema monetario tremendamente eficaz basado en la interacción de los bancos comerciales y los bancos centrales. Al final del día, ¿sabes lo que hace que el dinero del banco central sea único? Sea exactamente igual que el dinero del banco central es el hecho de que todos esos pagos se liquidan en las cuentas del banco central y esa es una construcción extremadamente valiosa. Creo que no puedo imaginar un sistema de pago o un sistema financiero sin esto. Sé que estos dos últimos clips son algo diferentes a lo que te he traído a lo largo del principio del vídeo, pero es que me parece muy importante que siempre tengamos un ojo a lo que hacen este tipo de instituciones, ya que son las que realmente están marcando los pasos de forma muy firme hacia el futuro y hacia lo que va a pasar. Y la única forma de que lo que ocurra en el futuro no nos sorprenda y no nos pegue como una ola mal puesta en la playa un día de... Bueno, me estoy liando aquí. Y la única forma de que no nos sorprenda esto básicamente es conociéndolo y entendiéndolo con antelación, que es lo que hacemos en este canal. Todo tuyo en la segunda parte del clip. El tema de la cumbre de este año, navegando por la innovación rápida, no podría ser más oportuno. Los hechos hablan por sí mismos. Netflix necesitó tres años y medio para alcanzar a un millón de suscriptores, Spotify alcanzó ese número en cinco meses, ChatGPT en cinco días y Treads solo necesitó una hora. Todas estas plataformas digitales innovadoras crearon oportunidades que no existían antes. Cuando aparecieron los primeros teléfonos inteligentes, nadie podría haber predicho los millones de aplicaciones que existen hoy en día. La plataforma tuvo que existir primero. Los relojes inteligentes, los auriculares inalámbricos, la transmisión de vídeo desde un teléfono a un televisor, no existirían hoy sin la tecnología Bluetooth que se desarrolló a mediados de los años 90. Sin embargo, la aceleración de la adopción que acabo de mencionar cambia el impacto que la innovación tiene en las sociedades, a veces de manera impredecible. A veces es para bien. Hoy en día, vemos destellos de este nivel de cambio tecnológico en el sistema financiero. En muchos países, el uso de efectivo está disminuyendo. Los sistemas de pago rápido permiten que las transacciones se liquiden al instante y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En algunos mercados emergentes y economías de desarrollo, los sistemas de identidad digital han facilitado y abaratado que las personas abran cuentas bancarias y acceder al sistema financiero. Y nada, dicho esto, con el precio de XRP, bueno, con todos los precios exactamente igual que ayer y que anteayer nos despedimos. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like. Se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.